Buenas noches señoritas, me habla Pablo Emilios, Cobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles, viáticos pagos para que disfruten de un plan señoritas. Sí señoras, todas van a gozar de mi presencia. El cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia, controló gran parte del tráfico de cocaína en los años 80 y 90, liderado por figuras como Pablo Escobar. Su influencia se extendió no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. En este video vamos a explorar cómo realmente funcionaba este cartel y cómo llegó a convertirse en una máquina de terror y poder. El mando de Pablo Escobar no solo transformó el narcotráfico en Colombia, sino que también desatunó la violencia que sacudió a todo el país y más allá de sus fronteras. Si este tipo de contenido es de tu interés, no dudes en suscribirte para no perderte ningún otro video. A principios de los años 70, Pablo Escobar, junto con su primo Gustavo Gaviria, fueron los fundadores principales del cartel de Medellín, pero no estaban solos. Entre los primeros cómplices del grupo se encontraban figuras claves como Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa y Fabio Ochoa Restrepo. Carlos Leder jugó un papel vital al controlar las rutas aéreas y asegurar la distribución de cocaína en Estados Unidos. Los hermanos Ochoa, por su parte, aportaban una visión estratégica y conexiones claves en la alta sociedad colombiana, lo que ayudó a consolidar el poder del cartel. El cambio a la cocaína no fue inmediato. A principios, el negocio de Escobar se centraba en el contrabando de marihuana, que ya tenía demanda en Estados Unidos. Sin embargo, en los años 70, mientras la marihuana se vendía a un precio relativamente bajo, Escobar y Gaviria se dieron cuenta de que la cocaína, aunque menos conocida, ofrecía márgenes de beneficio mucho mayores. Aprovechando sus conexiones con narcotraficantes peruanos y bolivianos, quienes ya producían la droga, encontraron una oportunidad de oro en el tráfico de cocaína. La demanda de cocaína en los Estados Unidos estaba en pleno óvrigo. Está claro que en esos años la cocaína comenzó a ganar popularidad rápidamente entre las clases altas y las celebridades, lo que impulsó el negocio Escobar. A través de ingeniosas redes de transporte, Pablo Escobar y su equipo lograron transformar a Medellín en el principal centro de producción y exportación de cocaína del mundo. Utilizaban rutas aéreas innovadoras, escondiendo la droga en aviones comerciales, vuelos privados y barcos, y garantizaban el flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos. Para mediados de los años 80, el cartel de Medellín se había consolidado como un gigante al narcotráfico, el cual construyeron a través de un sistema altamente organizado y una brutalidad sin límites que intimidaba a cualquier persona que se opusiera a los deseos del cartel. Escobar también utilizaba el soborno como una herramienta estratégica, teniendo bajo su poder políticos, militares y altos mandos de la policía, lo cual le permitía una cierta seguridad en Colombia. Según las estimaciones, el cartel controlaba el 80% de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. Esto se debió, en gran medida, a la habilidad logística de Escobar y sus asociados para establecer múltiples rutas de contrabando y alianzas con otros grupos criminales. Las ganancias que generaban eran descomunales. Se estima que, en su apogeo, Escobar generaba más de 420 millones de dólares a la semana. Este flujo de efectivo le permitió sobornar a funcionarios públicos, policías y jueces, lo que aseguraba la impunidad del cartel y permitía que sus operaciones continuaran sin interrupciones. El dinero también se utilizaba para financiar proyectos de caridad, como la construcción de viviendas para los pobres en Medellín, lo que consolidó la imagen de Escobar como una especie de Robin Hood en algunas comunidades. El cartel de Medellín fue famoso por su capacidad para controlar cada aspecto de la producción y distribución de cocaína, desde el cultivo de la materia prima hasta el lavado de dinero de las ganancias. La organización manejaba con precisión todos los eslabones de la cadena, lo que les permitió operar como una corporación criminal sofisticada y casi imparable. El proceso comenzaba en las selvas del sur de Colombia, donde la planta de coca nativa de la región andina crecía en abundancia. Las hojas de coca, la materia prima necesaria para la producción de cocaína, eran cultivadas en zonas rurales controladas por las guerrillas y grupos paramilitares. Estos grupos se convirtieron en socios claves del cartel de Medellín, ya que les proporcionaban protección en las áreas donde el estado colombiano tenía poco control. Los cultivadores eran pagados por el cartel a precios bajos por las hojas de coca y esa materia prima luego era transportada a laboratorios clandestinos donde se refinaban. El proceso de producción de la cocaína era altamente técnico y demandaba varios químicos para extraer la droga pura de las hojas de coca. En laboratorios escondidos en la jungla o en zonas remotas, los químicos contratados por el cartel procesaban toneladas de hojas utilizando precursores químicos como el ácido sulfúrico y la gasolina. La cocaína base se purificaba en varias etapas hasta convertirse en el polvo blanco que luego sería distribuido globalmente. Los laboratorios eran móviles y difíciles de detectar, lo que les permitía evadir las autoridades. El cartel de Medellín dominaba una amplia red de transporte que abarcaba varias rutas de exportación. Utilizaban aviones privados, submarinos, barcos y contenedores comerciales para enviar la cocaína a diferentes partes del mundo. Sus principales destinos eran Estados Unidos y Europa y en menor medida otros países de América Latina. En el caso de Estados Unidos, los envíos llegaban a ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles, donde el cartel tenía conexiones con bandas locales para distribuir la droga en las calles. Para evitar ser detectados, escondían la droga en cargamentos legales como frutas, muebles y productos de exportación. Además, utilizaron rutas aéreas ingeniosas como la isla de Normans Cay en las Bahamas, que era controlada por uno de los principales socios del cartel, Carlos Leder. Desde ahí, la cocaína era cargada en avionetas que podían volar fácilmente hacia el sur de Florida. A nivel interno, el cartel funcionaba como una sociedad entre varios capos o líderes. Aunque Pablo Escobar era líder indiscutible, compartía el poder con otros narcotraficantes importantes como los hermanos Ochoa y Rodríguez Cacha. Cada uno de estos capos manejaba una parte clave del negocio. Esta estructura jerárquica les permitió expandirse rápidamente y operar de manera eficiente, con cada capo gestionando sus propias operaciones y recursos bajo un acuerdo común de reparto de ganancias. Las ganancias del cartel de Medellín eran inmensas. En su apogeo, se estima que generaban entre 60 y 100 millones de dólares diarios. Esta increíble cantidad de dinero era el resultado del control absoluto de las cadenas de producción y distribución de la cocaína, desde los cultivos en Colombia hasta la venta en las calles de las grandes ciudades estadounidenses y europeas. Los márgenes de ganancias eran tan altos que, según algunos cálculos, el cartel perdía hasta el 10% de su producto en el proceso de transporte, pero aún así seguían obteniendo ingresos multimillonarios. El ascenso al poder del cartel de Medellín no solo se debió a su capacidad para traficar cocaína, sino también a la violencia extrema que ejercieron contra cualquier obstáculo. Pablo Escobar desarrolló lo que llamaba su política de plata o plomo, sobornar a funcionarios o asesinarlos si se resistían. Esta táctica fue utilizada para eliminar jueces, fiscales, policías e incluso candidatos presidenciales que se interponían a sus planes. En 1989, el cartel llevó la violencia a un nuevo nivel al ordenar el asesinato de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que había prometido combatir el narcotráfico. Este ataque marcó un punto de inflexión en la historia de Colombia, ya que dejó claro que el cartel estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su poder. Además de los asesinatos selectivos, el cartel de Medellín también recurrió al terrorismo. Las bombas en centros comerciales, edificios gubernamentales y el uso de carros bombas en las principales ciudades del país sembraron el miedo entre la población. Esta estrategia de terror buscaba forzar al gobierno a negociar la no extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, una demanda que Escobar consideraba vital para su supervivencia. El cartel de Medellín no solo controlaba el narcotráfico en Colombia, sino que también su influencia se extendió a múltiples países en América y Europa. Utilizando su red de contactos y rutas establecidas, Escobar y sus aliados aseguraron que la cocaína llegara a Estados Unidos, su mayor mercado, pero también a países europeos como España. El lavado de dinero a través de bancos extranjeros y negocios en el exterior fue una parte integral de su operación. El cartel manejaba tanto dinero que Escobar llegó a ofrecer pagar la deuda externa de Colombia en su totalidad si el gobierno le permitió operar sin interferencias. El gobierno colombiano, bajo una enorme presión internacional, especialmente de Estados Unidos, lanzó una ofensiva total contra el cartel de Medellín a fines de los 80 y a principios de los 90. Con la creación de los bloques de búsqueda, un grupo élite de la policía y la colaboración de las agencias de inteligencia estadounidenses comenzó la caza de Pablo Escobar y sus socios. Uno de los mayores golpes al cartel fue la captura y muerte de Gustavo Caviria en 1990. Sin su primo, Escobar comenzó a perder el control de su organización. La presión constante del gobierno finalmente obligó a Escobar a entregarse en 1991, aunque bajo condiciones muy favorables, como su encarcelamiento en la catedral, una prisión que él mismo había diseñado. Sin embargo, su estancia en prisión no duró mucho. Cuando el gobierno descubrió que Escobar seguía dirigiendo sus operaciones desde adentro, ordenaron trasladarlo a una prisión normal, lo que llevó a su fuga en 1992. Tras una intensa persecución que duró más de un año, Pablo Escobar fue abatido en un enfrentamiento con la policía en 1993. Con su muerte, el cartel de Medellín se fragmentó y aunque algunos de sus antiguos socios intentaron mantener las operaciones, ya nada volvió a ser como antes. Aunque el cartel de Medellín fue desmantelado, su legado de violencia, corrupción y tráfico de drogas perdura en la historia de Colombia. La guerra que desató dejó miles de muertos y las cicatrices de esos años aún se sienten en la sociedad colombiana.